Bueno Simón, llegaron a los 100 remates, ¿hace cuánto que estás con los remates? Bueno, yo arranqué el año pasado, principio de enero, después de haberme recibido, fin de diciembre, ingenio agrónomo, y bueno, comencé a trabajar, después de una charla en el escritorio, comencé a trabajar, bueno, comencé a hablar con mi padre y decidí sumarme al equipo de trabajo, la Adolfo Guerna y Compañía. Bien, hoy un remate más que importante, con mucha gente, hacía mucho que no veíamos tanta gente en un remate de Guerna, pero también acompañado de mucha calidad y buena hacienda. Sí, sí, la verdad que muy satisfechos, agradecidos primeramente a todo el equipo de trabajo, como habló hoy papá, a todo el equipo de trabajo de Adolfo Guerna y Compañía, desde el contador, Juan Pablo Xobbi, la gente que nos acompaña en el sector productivo, Gerardo Custex, Alexis Alarcón, Kevin Lozardo, y bueno, y quien les habla, sumamos, somos los integrantes de la Casa Remate. Y bueno, más profundizando sobre el remate, muy satisfechos con la gente que nos acompañó, ya sea trayendo su hacienda o que se arrimó a acompañarnos de su presencia, ¿no? Bueno, Simón, me parece que una calidad más que interesante, tanto para el macho como para la hembra. Sí, sí, la verdad que ya se empiezan a destacar lotes de la nueva zafra, en algunos lotes se ve algún ternero y ternera pesadito, que bueno, que para la época se destacan, y bueno, y son pedidos, ¿no?, por la demanda. Para el próximo mes, en la mitad del mes, 14 o 15, ahí va a ser la fecha. Sí, 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 siempre, como mencioné anteriormente, siempre realizamos los remates los segundos miércoles cada mes, y en este caso, como hay época de pochacra o un estilo de eso, lo vamos a ir origiándolo, pero va a ser el miércoles 14 o jueves 15. Te agradecemos como siempre, Simón. Muchas gracias por estar acompañados.